Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. Las palabras que el padre de Gulumbaktas llamó a Barbaktas y dijo con enojo crearon una gran conmoción en el mundo de las revistas. Si bien Barbaktas y su esposa en la vida real, Gulumbaktas, los actores principales de la serie de televisión, Flores de Sangre, tuvieron cuidado de no llevar los problemas que experimentaron en su vida privada al set de la serie. Este repentino e impactante teléfono la llamada del padre de Gulumb sorprendió a todos. Cuando Barbaktas escuchó que la voz al otro lado del teléfono era el padre de Gulumb, comenzó a escuchar sorprendido. Mientras la ira del padre resonaba furiosamente a través del teléfono, Barb comenzó a escuchar en silencio para comprender lo que estaba pasando. Mientras que el padre de Gulumb expresó su descontento con el matrimonio de su hija, el corazón de Barb se llenó de amargura. El motivo del enfado del padre de Gulumb hacia Barb era uno de los secretos ocultos del mundo de las revistas. Aunque al principio el matrimonio de Barb y Gulumb parecía estar construido sobre bases sólidas, con el tiempo encontró varios problemas. Estos problemas estaban llenos de secretos y conflictos que la familia de Gulumb no conocía. A medida que la voz al otro lado del teléfono se hizo más fuerte, emociones complejas comenzaron a aparecer en el rostro de Barb. Estaba luchando tanto contra la ira del padre de Gulumb como contra la ansiedad y la tristeza que sentía dentro de sí mismo. Las relaciones de Gulumb con su familia siempre habían estado en un cuidadoso equilibrio, pero esta llamada telefónica estaba a punto de alterar ese equilibrio. Mientras Barb escuchaba la ira del padre de Gulumb, se quedó solo con sentimientos encontrados en su corazón. Por dentro luchaba tanto con el deseo de complacer a la familia de Gulumb como con el deseo de proteger sus propios sentimientos. Si bien intentaba mantener su éxito y profesionalismo en el set de la serie, no sabía cómo afrontar los problemas que atravesaba en su vida privada. Al final de la llamada telefónica, el padre de Gulumb colgó el teléfono con dureza y Barb se quedó en silencio. Esta repentina e inesperada llamada telefónica afectó profundamente tanto a Barb como a Gulumb. La ira del padre de Gulumb pareció señalar el comienzo de una nueva era en la relación de pareja. Parecía que estos problemas vividos por Barbaktas y Gulumbaktas, una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, también se reflejarían en el set de la serie. Mientras el público esperaba ansiosamente ver cómo estos repentinos acontecimientos se reflejarían en la historia de la serie de televisión, flores de sangre, y cómo se verían afectados los personajes. El mundo de la revista siguió de cerca este difícil proceso que atravesaba la pareja. A través de... Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate a Dios.